En Lanzarote el paro registrado en el mes de noviembre cae tímidamente en solo nueve personas. En la actualidad la cifra de desempleados en la isla se sitúa en 16.193 personas desocupadas. Detrás del drama del desempleo se esconden historias como la de Juan, era albañil. Lleva tres años buscando un trabajo. Bastante mal, mal porque no hay trabajo por ningún lado. Casado y con un hijo solo recibe una ayuda de 420 euros. Ni para pagar agua, ni para pagar luna. Mantenerte. Esa situación es dolorosa, tanto porque con la misma mujer, entiende, al no tener, todo se viene abajo, ¿sabes? Salud es otro de los rostros de la crisis. Lleva apuntada en el INEM dos años y medio. Es agobiante, aparte de eso llegas a los hoteles, que es lo que más busco, y cuando te ven la cara de la edad que tienes, pues se acabó. Ya terminas como diciendo, ¿de dónde vas? Vive desesperada. Desde hace seis meses no recibe ningún tipo de ayuda. Cada vez la situación es peor. Llega un momento que te ves agobiada con las cuentas y las cuentas, y ya te digo, llevo dos años sin... Y ahora mismo ya llevo seis meses sin cobrar nada. Sergio llegó a Lanzarote desde Valladolid con la esperanza de encontrar un empleo. Últimamente me dedico a la hostelería de camarero, pero si yo siempre fontanero, pues busco en la construcción de fontanería, pero vamos, en lo que salga, me ponía a trabajar. Sale adelante gracias a la ayuda que le brinda a su familia. No tengo ayuda. Tengo ayuda familiar, de mi hermana, me va echando una mano, mi madre lo que puede, y en fin, así estamos. Pero él no pierde la esperanza de encontrar un empleo. Si vives sin esperanza yo creo que no puedes vivir, ¿sabes? Entonces, claro, tengo la esperanza de volver a trabajar pronto. Las cifras confirman que en el conjunto del Estado el paro bajó por primera vez en noviembre, algo que no ocurría desde 1996.